Prever las acciones ante lluvias intensas y comprobar que las condiciones técnicas y humanas están garantizadas es parte de este ejercicio que como cada año lleva a cabo la defensa civil para prepararnos ante situaciones de desastres. Actualmente en Comanayagua la presa Paso Bonito está al 99%, Anabanilla al 65% y Avilés a un 91% de su capacidad de llenado. Según explicó el director de aprovechamiento hidráulico, Cienfuegos arribó a la temporada de lluvias con un 78% de llenado de sus embalses como promedio de los 6 de la provincia, lo cual representa una preocupación por lo que requieren de constante vigilancia. Una fortaleza representa el sistema de comunicación permanente en los embalses que permite el intercambio preciso con los diferentes consejos de defensa ante cualquier situación. Además destaca el esquema de distribución del personal durante los eventos meteorológicos que garantiza el actuar oportuno en todo momento. Las autoridades del partido y el gobierno en la provincia llegaron también hasta la planta potabilizadora de agua Paso Bonito que abastece a Cienfuegos y parte de Villa Clara. Allí se acometen labores de reparación y mantenimiento para mejorar la calidad del agua que recibe la población. Por último en el recorrido se constató el avance de las acciones preventivas en el puente de la comunidad montañosa de San Blas. Bueno el propósito de este trabajo está con vista de demostrar que las balsas de unos ríos cuando crecen siempre vienen a flor de agua. Al poner ese tranque ahí, esa malla que estamos poniendo de palo, el agua viene por arriba y el agua continúa por abajo y pasa allá por los tubos y se va y después cuando termine la creciente, que baje la creciente nosotros sacamos todos los obstáculos que quedan ahí y dejamos libre en el perfecto estado. La tentativa aún debe probar su eficacia y de resultar se construirá de manera permanente. Con Meteoro 2021 una vez más se comprueba la capacidad de respuesta ante situaciones de desastre y se evalúan los posibles escenarios para así reducir riesgos y pérdidas. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.